Bienvenidos a Doctorado en Artes, soy Gabriel Silva, hoy tenemos video sobre mi ponencia en el cuarto encuentro de trabajadores del arte de los títeres. Mi ponencia se tituló Esperando a Beckett y es un resumen, exposición y al mismo tiempo una reflexión sobre el proceso creativo, el trabajo y presentación de este homenaje al escritor irlandés Samuel Beckett en su centenario en el año de 2006. Los dejo con el video de mi ponencia y espero verlos aquí nuevamente en su canal Doctorado en Artes. Bueno, voy a ser breve con la ponencia. Se llama Esperando a Beckett, títeres en el metro de la Ciudad de México. A manera de introducción, Samuel Beckett nace el 13 de abril de 1906 en la ciudad de Dublín, Irlanda. Escribió principalmente teatro, novela y poesía. Fue uno de los armaturgos más importantes del llamado teatro del absurdo. Su obra más representativa es Esperando a Godot. Fallece en la ciudad de París un 22 de diciembre de 1989 a la edad de 83 años. En este 2019 se cumplen 30 años de su fallecimiento. De igual modo se cumplen 50 años de haber sido galardonado con el premio Nobel de Literatura. Esperando a Beckett fue un proyecto escénico que se llevó a cabo en las instalaciones de la Estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro, aquí al lado. Es en noviembre de 2006 que el Grupo de Teatro del Millardo, integrado por Palo Malvear, Raúl Castellanos y Gabriel Silva, coordina y realiza un homenaje al escritor irlandés. Durante el evento se llevaron a cabo presentaciones de libros, puestas en escena, proyecciones de video, transmisión de radiodramas, conferencias y una museografía, dando cuenta de la presencia de Samuel Beckett en México. En el proyecto estuvieron involucrados una veintena de grupos artísticos, instituciones públicas y privadas, todos aportando y apoyando con diversos recursos para llevar a buen fin dicho homenaje. ¿Podemos poner el video, Juan, por favor? En el video, bueno, se los traigo aquí para exponerlo, que da cuenta de este evento que tuvimos ahí en el metro, en la Estación Pino Suárez, en el paso ahí, en el transborde. Puesto que su primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello, surgido de tal modo que tuvo que creer con los otros abandonados en un misericordioso. Dios, el primer pensamiento fue, oh, mucho después, brusco destello, ella era castigada por sus pecados, pues algunos de ellos, como para darle la razón, pasaron como un relato a través de su pensamiento, uno tras otro. Entonces, desechado es como una tontería, oh, mucho después, este pensamiento desechado, como si de repente se diese cuenta, se diese cuenta poco a poco, de que ella no estaba sufriendo, imagina, no sufrir. Realmente no podía recordar, fuera de su alcance, cuando había sufrido, menos a no ser, por supuesto, que ella estuviera destinada a sufrir, a creyendo sufrir. Igual que en los momentos casuales de su vida, cuando realmente intentaba sentir placer, de hecho, no sentía ninguno, ni siquiera el más mínimo, en cuyo caso, por supuesto, esa noción de castigo, por cualquier pecado, o por todos, o por ninguno en particular, por sí misma. Cosa que comprendió perfectamente. Esa noción de castigo, que fue lo primero que le ocurrió, surgida de tal modo que tuvo que creer, con los otros abandonados, en un misericordioso. Cosa que creer, con los otros abandonados, en un misericordioso. Cosa que creer, con los otros abandonados. Cosa que creer, con los otros abandonados, en un misericordioso. Cosa que creer, con los otros abandonados, en un misericordioso. Cosa que creer, con los otros abandonados. No ha dicho nada No ¿Le presionaste? Sí ¿Y no dijo nada? No ¿Lloraba? Sí ¿Gritaba? Sí Me vi a ver vos Sí Y no dijo nada No Bueno El evento tuvo lugar todo el mes de noviembre con diversos espectáculos y otras actividades Y para organizar dicho proyecto nos basamos en ciertas premisas elaboradas por Peter Schumann, director de escena de origen alemán radicado en Estados Unidos y fundador y director del Bread and Puppet Theater Las premisas son No hacer más espectáculos para la clientela habitual de los teatros Lograr un público más vasto y encontrar un lenguaje suficientemente audaz y desenfrenado Lo suficientemente amplio como para que sea eficaz con el público igualmente amplio y heterogéneo Jóvenes, viejos, niños Rechazar el teatro tradicional porque es demasiado confortable Con teatro tradicional quiere decir la sala de teatro como los de la UNAM o los del INBA Porque es demasiado confortable, demasiado conocido, sus tradiciones nos incomodan La gente está paralizada, sentada en las mismas sillas y del mismo modo Esto condiciona sus reacciones Hacer cualquier puesta en escena, en cualquier lugar, suficiente para que puedan entrar nuestros títeres Hacer un espectáculo para un espacio particular En este caso, sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México En específico, la zona de transborde y las vitrinas para exposiciones en la estación Pino Suárez de la Línea 2 El objetivo, transgredir la vía y el espacio público El teatro no es una forma fija, ni el lugar de comercio que ustedes creen que es, donde se paga para obtener algo El teatro de marionetas es el teatro de todos los recursos Marionetas y máscaras deberían representarse en la calle Son más numerosas que el tránsito No exponen problemas, solo gritan y bailan y se golpean la cabeza unas a otras Mostrando la vida en términos más claros El teatro de marionetas es de acción más que de diálogo La acción ha sido reducida a los más simples y determinados gestos similares a la danza Tomando como base estas permisas y adaptándolas Decidimos en compañía de Ulises Anel y su grupo Séptima Leucis Abordar el montaje de cuatro piezas cortas para teatro Dos radiodoramas, una misografía en torno a la obra de Beckett Si bien la obra de Beckett no está escrita para títeres Actos sin palabras 1 Lo que vieron aquí, el pequeño fragmento Nosotros decidimos aventurarnos y probar la elaboración de uno de los proyectos Con un títere tipo Bunraku Bunraku es el nombre genérico que recibe el teatro de marionetas japonés Aquí la marioneta es manipulada por tres titiriteros En la que uno controla los pies y piernas Y el segundo el brazo izquierdo Y el titiritero más veterano anima el brazo derecho y la cabeza El texto que tomamos para nuestro montaje Bueno, actos sin palabras 1 Es una pequeña pieza destinada para un mimo Como su nombre lo indica No hay palabras a emitir en escena A grandes rasgos un solo personaje realiza una acción De intentar alcanzar una botella de agua suspendida sobre el escenario Para lograr su objetivo se apoyan cubos y otros objetos Repetidas veces sin poder conseguirlo Nuestro objetivo de dejar a un lado el teatro tradicional Se manifestó incluso en dejar de lado un teatrino tradicional Y poner a vista a los tres titiriteros El paso de peatones en la estación Pino Suárez Suele ser complicada Y presentar el espectáculo a mediodía a la luz del sol Nos condicionaba ciertos problemas técnicos y estéticos La consigna fue entonces elaborar un proyecto con el mínimo de recursos Para poder montar y desmontar en un tiempo muy corto El caos habitual del paso de peatones de la estación Se transformó en escenario cada vez que dábamos inicio al espectáculo Los transeudes interrumpían su trayecto para quedarse a presenciar el evento No se iban hasta concluir el último movimiento de la marioneta Eran alrededor de 30 minutos los que el espectador permanecía a la escucha Sentado en el suelo o parado en torno a nuestra mesa blanca Que era nuestro escenario La experiencia que este evento El homenaje a Samuel Beckett dentro de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro Nos deja Es que es necesario presentar más arte y cultura en zonas públicas Salir del teatro y tomar las calles, avenidas y parques con nuestros espectáculos No esperar a que nos tomen en cuenta o nos programen en los teatros tradicionales, oficiales Hay que adoptar una actitud rebelde ante la negativa de las instituciones para programar nuestro trabajo Hacer teatro en la vía pública es una forma efectiva de crear nuevos públicos La calle no requiere de pagos de impuestos, renta de teatro o pago de sindicatos Pero sí el pago de los colaboradores Y es ahí donde radica el verdadero problema de crear espectáculos en la vía pública Respecto a este último punto, siempre habrá modos de subvencionar un evento En mi experiencia con la compañía de teatro de calle francesa El Royal Deluxe, una ciudad es capaz de pagar 5 millones de euros Para que el Royal Deluxe presente sus marionetas gigantes en la vía pública durante una semana La derrama económica que provoca un espectáculo de Royal Deluxe Es 10 veces mayor a la inversión otorgada a dicho evento Entonces no hay ninguna restricción para que también nosotros podamos emular O repetir ese tipo de producción aquí en el país Gracias